Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y el día de hoy quiero hablar a ustedes sobre un pequeño tema, un tanto personal, porque la verdad, sí que me está afectando bastante la verdad. No tanto de manera psicológica, ni tampoco física, pero sí me afecta un poquito de manera personal. Y es que hace unos días han estado intentando tirarme una comunidad que yo tengo. Incluso están queridos hackear y entrar a mi cuenta, y lo han conseguido, lo han logrado. No sé para qué fin, no sé para qué objetivo, no sé qué cosa querrán ustedes, si ustedes están viendo. No sé qué cosa quieren de mí, qué cosa están queriendo que yo haga, porque no veo este motivo o razón para meterse a la cuenta de alguien y hackearle toda su comunidad. Toda la comunidad de WhatsApp. Todo se ha eliminado. Intenté recuperarlo. Al inicio sí salió todo bien, pero al rato me empezaban a llegar un montón, pero demasiadas ya solicitudes de cambio de código de verificación, cosa que me pareció un poquito interesante y bueno, también algo preocupante. No sé por qué llegaron así de la nada a hacer esto. O sea, no solamente a mí, sino que también estaba afectando a otros amigos que estaban dentro de la comunidad misma y que los terminaron. No sé si ellos todavía seguirán con sus números de contacto o si ya también les habrán tumbado las cuentas mismas. Pero no sé qué cosa habrán querido hacer que de por sí no me hace gracia, la verdad. No me gusta para nada esto. Esto es algo que no debería de pasar. No debería de pasarme, literalmente. Ya, a ver, la culpa la tengo yo por haber filtrado de por sí la comunidad, pero yo solamente mostré la comunidad. Yo en ningún momento filtré mi número o filtré cuánto era, digamos, ciertas cifras que yo manejo de manera personal, ya sea ganancia, ya sea localización, o ya sean números un tanto, digamos, personales, curiosos para mí, pero que no sé cómo han logrado acceder a ello. Y prácticamente ahorita me están como que destruyendo todo, me están eliminando todo, me están de por sí, ya me quitaron la cuenta, me la ganaron. Si ustedes no me creen, para que más o menos vean. Cuando intento entrar a WhatsApp, me aparece que la cuenta está bloqueada permanentemente y que ya no la puedo recuperar por ese motivo, de que han estado aprovechándose de que yo no estaba usando el WhatsApp durante toda la madrugada porque yo me quedé ayer hasta las 10 de la noche despierto y de ahí, recientemente a las 6 de la mañana, cuando veo mi celular y veo de que me sale, de que ese mensaje me aparece, ya es muy preocupante, la verdad. No sé ya qué hacer, qué decir, porque lo he intentado solucionar. Me he intentado contactar con WhatsApp, ya sea por Twitter, por email, o incluso por su base de solución de problemas, pero nada. Ni siquiera por su plataforma me han logrado ayudar. Más bien, han empeorado peor la situación, bloqueándome de manera permanente la cuenta. Por el simple hecho de intentar dar una solución a mi problema, a mi propio problema de WhatsApp, lo he terminado de por sí jodiendo más de lo que estaba. Perdónen la palabra, pero tenía que decirlo. Está más jodido toda la situación y ya no puedo recuperar esa cuenta. Y ahora con el nuevo número que acabo de adquirir, ya tampoco voy a poder usarlo porque también la cuenta se me ha bloqueado nuevamente. O sea, ¿qué quieren hacer con esto? ¿A qué quieren llegar? Yo no le veo gracia a esto. No le veo nada de gracia. Estar robándole la información personal de alguien por el simple hecho de estar filtrando los números o por el simple hecho de estar, digamos, hablando. Ahora, con respecto a las normas, las políticas de WhatsApp, yo soy de por sí coherente. Yo digamos, bueno, ya no digamos, sino que prácticamente yo conozco a este detalle las normas de seguridad de WhatsApp. Yo me he leído por lo menos una parte de las normas, de todo lo que se tiene que hacer y todo lo que no se tiene que hacer. Y yo sé que ciertas infracciones no se tienen que hacer, o ciertos tipos de mensajes no se tienen que enviar, pero de por sí yo no he estado cometiendo ninguno de esos actos, para nada. Hacia mi comunidad, no. Que quede más que claro esto, porque esto es algo serio. No estoy hablando una, este, algo de por sí que sea, este, gracioso, ni nada. Ni siquiera estoy dando, digamos, una felicitación para nada. Esto es algo serio. Algo que debería de solucionarse de una vez. Y ya sé que la iluminación, por el momento, no me está, este, funcionando para nada. Debería de funcionarme totalmente a cuerpo completo, pero no, no me funciona por el momento. Esto no es nada gracioso. Y a ustedes que son hackers, por favor, dejen de meterse en la vida de las personas. Que no hacen nada más que joderlas. Los joden más de lo que ya está. Así que por favor, les pido con amabilidad, por favor, si ustedes me quieren regresar la cuenta, háganlo. Yo les voy a estar esperando. Si no, voy a tener que tomar medidas legales. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Esto es todo lo que tenía que decir. No tenía más, no tengo más cosas que decir. Ni más palabras que cosas contar, ni nada más. Porque esto es toda la situación que estoy viviendo por el momento con mi comunidad. Que creo que ya también ha sido raideada. Y ha sido totalmente baneada de la plataforma de WhatsApp. Cosa que me han terminado baneando a mí también de manera injusta. Aunque yo no haya hecho nada, ni cometido ninguna falta ante ello. No.